¡Gracias! Darío Hueta, que es de la familia, nos ha traído hoy, han venido con él, a un fenómeno. Primero, con todo el respeto de nuestro campeón, que pasamos a presentar ahora enseguida, los mayores respetos al maestro Darío Hueta, que es papá, como papá pitufo. Buenas tardes para Darío, un abrazo. Buenas tardes, buenas tardes. Hola Darío, ¿qué tal? Muy bien, gracias por venir. Gracias a vosotros. ¿De dónde ha cerrado el tiempo, lo primero? Pues vamos un poco hasta arriba, pero aquí sí hay que venir, se viene de maravilla, encantado de venir. Me alegro mucho de que estés aquí y haz tú las presentaciones, los honores, porque hoy no nos traes, y perdón, porque hemos venido con mucha gente que ha pasado por aquí, no nos traes a cualquiera. No, no nos traigo a cualquiera. Es una oportunidad que tengamos aquí hoy al señor Henry Evans. Campeón mundial de magia. ¡Ole! ¡Henry Henry! Muchas gracias, Kike. Yo tengo Kike, 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 Enrique, Henry Henry. Kike Henry, es lo mismo. Vamos a ser, bueno, gracias por venir. No, a ustedes es un placer estar aquí, la verdad, encantado de estar aquí. Bueno, cuando le dicen a uno campeón del mundo de magia, esto es maravilloso. Yo cuando era pequeño jugaba y decía, quien marque el último penalti será campeón del mundo y del universo y estas cosas, pero esto existe, de verdad. Sí, es fantástico. La magia tiene como en el fútbol, ¿no? El torneo nacional, el torneo latinoamericano, en nuestro caso, que vivimos, yo soy de Argentina, está el torneo europeo, el torneo de Asia y el de América. Entonces, después, vine mundial de la magia, claro. Y ahí me presenté y salí campeón mundial. ¿Este último año? No, eso fue, o sea, yo tuve distintos años. En el 2000 fue la primera vez, que fue muy, para mí fue un momento muy, que no voy a olvidar nunca. Y en el 2012 se hizo un torneo así de, me invitaron a 12 campeones mundiales, competimos entre todos y entregaban oro, plata y bronce y ahí gané el de oro. En el 2012 Beijing también. ¿Gold Price se llama? Gold Price. Tengo todo. Tú eres campeón del mundo, pero yo soy campeón de aquí, lo tengo todo también. Bueno, ¿cómo os conocéis? ¿Cuál es vuestra relación? Porque claro, Darío lo conoce todo el mundo. Bueno, yo Darío lo conozco hace muchos años, a mí me encanta también, además de que somos amigos, me gusta mucho su estilo de magia, su comedia, es fantástico. La verdad que sí, que sí, y nos conocemos hace un montón de años, ¿no? Es verdad que sí, desde hace muchos años ya hemos perdido la cuenta. Sí, sí, es verdad. Aquí Darío nos ha hecho de todo también, ¿eh? Cuando digo de todo, digo de todo, ¿eh? Un placer. ¿Cuántas temporadas llevamos ya juntos? No sé, tres o cuatro, yo que he perdido la cuenta ya. Y que es un honor, pero no teníamos la suerte de conocerte. Y no sé, cuéntanos un poquito cuál es tu fuerte, no sé si son las cartas… Mira, a mí me encanta la magia de cerca, la cartomagia y la magia de cerca, ¿no? Cuando haces magia dos centímetros de la vista, claro, el impacto es diferente, ¿no? Se vive otra emoción. Así que después con mucho gusto te muestro… No, no, vamos ya. Es que yo soy… ¿Quieres ver algo? Oye, vamos, 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 vente de este… ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quieres verlo! ¡Vamos! Tú aquí, Darío aquí, oye, siempre digo, Darío tú por aquí, pero hoy tú por aquí. Yo por aquí, sí. ¡Henri, que lindo son! seguime con la cámara camira en primer plano primer plano que no lo puedes creer un mazo de cartas no puedo entender mira de verdad te lo digo cómo salen cartas de un estuche tan chico de verdad puedes creerlo esto no voy a utilizar los jokers sólo las cartas se miren bien con atención voy a pasar cartas que me tome una cámara de cerca cuál es aquella mira paso las cartas o está viendo el 4 de corazones el 2 de tres o no tú me vas a decir alto donde quieras alto que sé yo qué carta es esa la vez yo de diamantes 8 de diamantes 8 rombos mírenla está ahí es la tomo la tiro es invisible seguime y si esto es verdad este es el 7 el 5 buscan 8 de rombos tengo un efecto espectacular con el 8 de rombos que él acaba de elegir cualquier carta atención donde está el 8 de rombos es un lindo juego que tengo para ti este es el de corazones no te confundas a qué pena a veces pasan estas cosas a veces sólo algunas veces quedan cartas en el estuche no no pero me quedé anonada don henry pero qué lindo lo que hiciste claro no podemos divertir y bueno te gustó le gustó no le gustó no es por pediente matrimonio a ti me gusta algo distinto algo diferente la gente siempre la de dinero viste dinero dinero no hay una técnica muy buena yo sabes que siempre pago la cuenta yo invito a mis amigos desde que llegué a china me di cuenta cómo funcionaba la economía en china y dije ya está o sea pago yo invito no hay problema porque si tú tienes en china cuatro monedas mira una dos tres y cuatro está listo acá y lo vamos a comer con vida me llevo una el bolsillo seguime esta cuenta tengo acá tres claro tres pero mira que tú estás a dos centímetros de la vista yo siempre tengo cuatro mira uno dos tres cuatro que la revises quiero que la examines quiero que veas que son sorias entonces imagínate yo pago la cuenta gasto una moneda dicen todos que tengo tres no en china siempre tengo cuatro de la economía perfecta no quiere suena no hay problema darío maestro sostén calé mire y mostremos que es real que esto es verdad que está pasando luego de nuevo no será mucho mirada me están siguiendo las manos pero ni te cuento cómo me llevo una moneda al bolsillo cuando vuelvo no traigo nada y siempre tengo cuatro hay que ser amigo tuyo es perfecto y mira quiero que sientas la parte de tus manos porque la mano miren bien acá uno cámara lenta dos tres y cuatro nada está para por favor es más me llevar una y a partir de hoy vos vas a poder invitar a todos tus amigos estoy seguro estoy seguro sabes porque porque tendré porque cuando pagues ni lo vas a sentir a mí y siempre vas a tener una dos tres y cuatro es que los amigos magos es lo que tienen oye tengo una anécdota tengo una anécdota muy buena de cuando era chaval yo de en valencia unos trileros algunos trileros y como como yo ya me empecé a percibir estas cosas que hacen de cerca y bueno esta es otra historia que todos sabemos que está con pinchado el uno con el otro y estas historias que sabemos cuando somos más mayores pero que te haga un mago tal como darío tal como tú estas cosas tan cerca de ti y que la vista no lo perciba son horas y horas de henry de entrenamiento claro se va entrenamiento se va práctica es otra emoción de ser que sabes así no hay grandes luces grandes cosas que te tapen la visual está todo ahí es aquí ahora y está buenísimo que mucha gente no sabrá y es que los juegos que te he hecho son creaciones suyas hombre quiere decir tú sabes que yo he venido aquí a hacer muchos juegos muchas veces y no todo lo que yo hago es mío porque tengo una tienda y compro juegos y tengo juegos que han creado otros en este caso esos juegos son creaciones de él quiere decir que si se los ves a otro mago son creaciones de dos veces más fuertes el aplausos como o con que mejor dicho perdón llegaste a ser campeón del mundo con qué juego esto va pasando una fase tienes que inventar una rutina además de que tenía varias fases el juego madre fue un desafío que es muy difícil que es ya sé con una baraja y son diez cortes en diez segundos y es un ejercicio de tacto no en el primer montón había una en el segundo había dos cartas en el tercero tres cartas en el cuarto cuatro pero te hablo de diez segundos igual es magia también y es un desafío te imaginas la emoción de o sea son diez segundos reales que tienes que cortar con mucha precisión y no te puedes equivocar ningún corte si no sabe todo mal y después mezcla el espectador en este caso un jurado de magos también no que mezclan y que conocen y luego de mezclar la baraja queda en orden de las al rey no o sea es en muy pocos segundos sin mirar se reordena la baraja y quedan de las al rey todo el increíble y donde te viene a ti la historia esta de ser mago como empieza a ser muy en un piso de chico me encantó con la clásica caja de magia pero también también mi abuelo hace algunas cosas de magia mi madre me lo transmitió porque yo ella no estaba entre nosotros cuando yo tenía tres años y medio de edad pero mi madre sí sabía hacer esos juegos que mi abuelo le había enseñado y empecé aprendiendo siete efectos de magia y después me anoté en la escuela de fumanchú que era la escuela del legendario fumanchú un mago increíble de aquellas épocas y ahí empecé a estudiar lo que es teatro magia manipulación y era una escuela muy completa y después y me estudié cuatro años continuos ahí ha llegado con el avión hace poquito puede ser hace poquito sí 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 estuve estuve haciendo un poquito de cosas de argentina desde argentina claro y en argentina qué tal cuál es la respuesta del público argentino con contigo un poquito de todo aunque lo mío más es afuera porque yo viajo mucho 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 pero si argentina le gusta mucho la magia también no esté igual te digo los mejores a mí me gusta mucho público español está más acostumbrado que el nuestro ver magia y me gusta mucho la reacción del público coreano por ejemplo ellos no aplauden hace poco o todo el tiempo y eso es contagia es espectacular que bueno que usted hace magia aquí usted te he dicho que viene que está ahora y nosotros tenemos argentinos que también hacen magia aquí leonel messi bueno en esta amistad que lleva muchísimo tiempo me gusta y te honra porque darío lo consideramos aquí en valencia esa tienda que viene de toda españa internacionalmente pero que diga esto esto de ti suéltale un piropo también al maestro de dios mira le venía diciéndole el auto ahora de verdad a mí me gusta mucho su energía su carácter su siempre está en comedia sabes y es un fenómeno y además éste elige muy bien lo que hace y tiene mucho ritmo escénico que es muy importante porque eso es todo no entonces éste a mí me encanta su ritmo escénico colorado es verdad es verdad hace veces cuando alguna sección cita viene él viene gente también en nombre de la varita con famosos que vienen a estar con nosotros muy bien sí que te cuente luego tenéis tarde también para que te cuente y hablamos hace bien poquito también del maestro juan tamariz que supongo que es un referente también tenemos la suerte también no sé cuáles son tus referentes en el mundo de la magia aguanta maris sin duda es uno de los grandísimos referentes para todo aquel cartomago del mundo juan es un fenómeno sin duda no y bueno si lo ven el avance ya no está entre nosotros un mago argentino que se llama que con una sola mano genial a veces de cuando era más joven pero me suena voy a ir más allá en la imaginación creo que no era pelaete de ese sí me suena lo he visto y es muy bueno me me gusta todo el mundo del espectáculo tendrías que venirte aquí te pongo un piso no duelas argentina quédate aquí con nosotros a vivir el piso es el de darío un fuerte aplauso para ellos por favor no se van todavía no se van espera tu momentito oye que para toda esa gente que empieza que nos está viendo desde casa porque bien sabe darío que aquí hacemos secciones de talentos hacemos secciones sobre todo ahora a nivel de cantantes pero hemos tenido gente que baila y también por supuesto que se dedican a la magia un campeón que les diría a toda esa gente que se va a pasar por la varita y siempre por la mar y todo bueno bueno primero en la varita es un gran lugar para aprender o no y lo importante yo creo que es confiar en uno mismo aprender todo lo que uno pueda leer mucho y sobre todo que se convierta conviértete en quien eres como dicen en conejo porque cuando uno cuando una la pasión a ese amor que uno siente de verdad dentro hace que si vos perseveras después te va a ir muy bien no pero es un camino de estudio pero con si tienes constancia si tienes amor por lo que haces sin ninguna duda se llega a algo muy importante no lo importante también darío verdad es el tema de la constancia y que no llegue con ese no yo ya soy mago no ahora sigue y vamos a ir trabajando uno para ser mago necesita lo que ha dicho perseverancia constancia tiempo y estudio y entonces uno consigue ser medio mago y aún tiene que seguir tiempo estudio si aquí no paramos de aprender siempre 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 cuando uno es mago yo presento en radio en tele en eventos y demás me dicen que cuéntate algo divertido a vosotros nos dicen hacemos un truquito de imagen y eso normal siempre tenéis que ir a la cuestión iba a la siguiente tenéis que ir a las cenas a las comidas de los amigos a cualquier evento con la baraja de cartas porque ya sabéis que nos van a pedir un truco o un jueguito hay una cosa importante nosotros vamos preparados casi siempre para hacer algo porque como nos gusta y nos apasiona estamos preparados pero también hay que decir que cuando hay veces que no nos sienta bien que nos lo digan claro yo una vez le dije a uno tú que eres dentista digo pues hazme una limpieza de boca claro aquí ahora mismo con una ortodoncia no entretiene igual tampoco no entretiene muy gustoso porque lo disfrutamos tú piensa que el yo creo que la misión del mago es que el espectador disfrute de la magia entonces si te lo piden qué motivo hay para no hacerlo por supuesto te lo están pidiendo te estáis lo quiero quiero de ti puede estar mucho tiempo en españa voy a estar ahora ya me quedo poquito estoy hoy en valencia mañana me voy a madrid y después a casa buenos aires pues queda aquí tienes tu casa en valencia acuérdate que la de darío muchas gracias tomaré la palabra y que ha sido un placer tenerte un ratito con nosotros por favor gracias por la invitación de verdad placer enorme hacer de verdad aplódamelo gracias me voy a casa ya podría hacer así desaparecer pero no llega todavía a mis poderes cualquier día de todo esto mañana volveremos con la radio con la tele y disfrutaremos al máximo de este mundo de la comunicación soy quique peña y esto es magia magia de verdad hasta mañana adiós y